Esta primera media jornada se llevó a cabo la marcha en pedido de la billetera móvil a la cabeza del activista María Galindo, la cual, acompañada de varias madres de familia, recorrieron las calles del Centro Paseño para pedir que el subsidio se les sea entregado en una billetera móvil. En las últimas semanas, Rodio Deseo ha demostrado absolutamente la veracidad de esta lucha. Hoy tenemos una gran sorpresa para el Estado y para el gobierno. Y las protagonistas son las mamás. Ellas tienen su voz, ellas tienen su discurso. Buenos días a todos. Estamos aquí porque estamos cansados. Veinte días hemos esperado. Hemos dejado nuestras cartas a CEDEM, al Ministerio de Salud y Productivo, y no tenemos respuesta alguna. Es una pena que en el año de la despatriarización que pregonan todos los ministerios, no hagan caso a la voz de las mujeres, especialmente de las mujeres madres. Por eso estamos aquí, en pie de lucha. Sabemos que las madres no tenemos tiempo. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a las guaguas, tenemos que cocinar, ver la casa. Pero aún así, de ese poco tiempo que tenemos, estamos saliendo a las calles para exigir algo que es justo, un derecho. El derecho de la democracia en nuestras ollas de decidir lo que nosotras podemos llevar de verdad nutrientes a nuestra casa y a nuestras guaguas. Gracias. Gracias.